¿Qué amaban los pobres hasta que los ricos lo arruinaron? Crear canales de YouTube Los canales corporativos de YouTube son muy desagradables. La cantidad masiva de empresas que se apoderan de un sitio para creadores individuales es realmente desgarradora. Los aguacates se han vuelto tan populares que los lugareños ya no pueden comprarlos. Vivir cerca de la costa solía ser una cosa de gente pobre hace mucho tiempo. Mi abuelo compró una casa en Capecad cuando se retiró de ser mecánico de aerolíneas a finales de los 60. No era pobre, pero seguro que no era rico, y una persona normal de clase media no podría hacer eso hoy en día. Incluso si heredas una casa libre de impuestos, los impuestos sobre la propiedad te comerán vivo si no eres rico. Mis abuelos tenían una casa de verano en el condado de Door, Wisconsin, que estaba justo en el agua. Sin decírselo a nadie más la vendieron porque, ¿quién va a querer una vieja cabaña de mala muerte? El terreno vale millones hoy en día. Todo lo que tradicionalmente era comida para pobres. Panza de cerdo, rabos de buey, etc. Todas las cosas que solían ser baratas porque se consideraban las partes de la basura. Ahora que la gente se da cuenta de lo deliciosas que pueden ser, el precio ha subido. La panza de cerdo solía ser mucho más asequible. Es una verdadera lástima lo mucho que ha subido de precio. La marca Champion. Recuerdo que en Goodwill y Walmart vendían productos de la marca Champion a bajo precio, ahora son de diseño y cuestan mucho más. Teatro solía ser el entretenimiento para las masas y ahora es ridículamente caro e inaccesible para la mayoría de la gente. Comidas baratas, donuts, magdalenas, hamburguesas, alitas, que han recibido el tratamiento, foodie, y han pasado de ser buenas comidas baratas a tener un precio gourmet sin un aumento correspondiente de la calidad. Camping. Antes no costaba casi nada reservar un camping, algunos siguen siendo baratos, pero ahora se han vuelto locos y algunos sitios te cobran tarifas ridículas por montar una tienda en el bosque. Lo mismo ocurre con los festivales de música en los bosques. La gente iba para alejarse de las jerarquías sociales de mierda y disfrutar de la música y la expresión personal. Luego se volvieron manstream y perdieron su significado original. Tiendas de segunda mano. ¿Sabía usted acerca de algo llamado Slipcon? La gente vuela a un centro de convenciones para comprar cosas vintage lol. Vi un video sobre eso en Atlanta. Básicamente reinventaron el mercado de pulgas pero para gente rica. Los Comic Con solían ser bastante asequibles y podías charlar con las celebridades durante un rato. Ahora son una gran extravagancia, con múltiples niveles de admisión y acceso y asientos VIP. Las fotos y los autógrafos con las celebridades más grandes pueden costar una barbaridad. Esperas en múltiples colas y te apresuran. Cuando yo iba, antes del COVID, normalmente solo veía o compraba arte. Esa gente no suele estar muy ocupada y suele firmar cosas gratis a menos que sean tipos grandes como Frank Miller. Comida mexicana, especialmente cosas simples como tacos y burritos. Solía ser la opción más barata, especialmente donde yo vivo, ya que hay una gran población hispana y un montón de grandes lugares mexicanos baratos para llevar. Luego, de repente, los tacos se pusieron de moda y ahora existen lugares con tacos de más de 5 dólares y todo subió de precio muy rápidamente. Me detuve y le compré a mi esposa su plato favorito del local mexicano. 22 dólares por solo fajitas de carne. El arroz y los frijoles eran el complemento. Sin bebida, nada extra. 22 malditos dólares. Voy a aprender a hacerlo en casa. Podcasts. La cantidad de podcasts increíbles que han sido copiados por celebridades que están tan fuera de contacto con las experiencias diarias de las personas promedio es repugnante. Están tan hambrientos de atención que tienen que apoderarse de cualquier discusión que esté ocurriendo. No recuerdo cuál, pero un comediante establecido dijo que gana más dinero por un podcast de una hora que por un mes de shows de viernes y sábado por la noche. Así que él y sus amigos comediantes se turnan en los podcasts de los demás para decir tonterías y aparentemente la gente se lo traga. Alimentos que se cocinaban por necesidad. Los dumplings chinos o los potstickers, por ejemplo, eran una forma de alargar las raciones de carne durante mucho tiempo. Una libra de carne puede ser consumida rápidamente por una familia de cinco miembros, pero si se envuelven pequeñas porciones de esa carne con zanahorias, repollo y prácticamente cualquier verdura en masa y se hierve o se fríe, se puede saciar a toda la familia durante más tiempo. Cuando la gente rica empezó a prepararlo, básicamente con los mismos ingredientes, el tono del plato cambió. Antes, se consumía porque había que tomar decisiones difíciles para superar un periodo difícil. Ahora, en lugares como Fats, un juego de cinco dumplings te costará unos 15 dólares y se sirve como aperitivo de una comida de 100 o más dólares, dando la ilusión de que estás comiendo unos dumplings de primera, cuando en realidad, solo son dumplings. Compras de segunda mano. No hay nada peor que entrar en una tienda de segunda mano completamente agotada y no poder encontrar nada de tu talla de buena calidad porque los hipsters llegaron, asaltaron el lugar y vendieron todo con un 150% de margen en su puta cuenta de The Pop. O que la propia tienda elimine al intermediario y venda todo lo decente en sitios de subastas mientras llenan sus tiendas con zapatos rotos y camisetas de H&M desgastadas. El campo. Antes era difícil llegar a muchos lugares, que requerían un cierto nivel de dureza y agallas solo para verlos. Cada vez hay más gente que se cree con derecho a ver esos lugares sin necesidad de eso, y los inundan, asfaltando carreteras, abarrotando aparcamientos y pisoteando algunas de las zonas más prístinas, delicadas y vírgenes del mundo. No estoy tratando de proteger estos lugares, pero la naturaleza seguro que sí. Cosas como fideos ramen o McDonald's. La comida rápida ya no es barata. Al parecer, algo en el menú de un dólar es de dólares 1.89. Es cierto. Pero creo que ya no se llama menú del dólar. Dependiendo de qué lugar de comida rápida sea, se llama algo así como el menú de valor. Pero al igual que el foodlung de 5 dólares, todos recordamos lo que solía ser. Básicamente todo. Si es popular entre los pobres, los ricos acabarán encontrando la manera de hacerse con él para obtener un buen beneficio. La comida vegana. Cuando se convirtió en una tendencia la etiqueta vegana hizo que fuera un 50% más cara. Hubo un gran escándalo a finales de la década de 2000 cuando se reveló que la mayoría de las pizzerías no usaban queso real, porque el de origen vegetal era más barato. Hoy en día el queso vegano es un 200% más caro que el queso normal. Alitas de pollo. Solía ser la parte más barata del ave. Tomar coches viejos y chatarra y arreglarlos como un hobby. La gente rica descubrió que podía comprar montones de coches de proyecto potencialmente muy valiosos por poco dinero, restaurarlos a un nivel de calidad y precio inalcanzable que hizo subir el precio, ahora todo el mundo sabe lo que tiene, ojos en blanco, PNG, y espera a los grandes compradores en lugar de al vecino de la calle. Convirtieron una afición en una industria y un conglomerado de entretenimiento de mil millones de dólares para poder vender los coches a otros ricos ya que poca gente puede permitirse un Mustang o un GTO restaurado de 200 mil dólares o lo que sea. Siento que Internet es la razón por la que todo el mundo sabe lo que tiene, ahora. La edad de conseguir grandes ofertas en los coches está muerta debido a la Internet, no exactamente a causa de la gente rica. Coches clásicos. Me rompe el corazón que nunca voy a ser capaz de poseer un 68-70 Dodge Charger porque cuesta como dólares 50K completamente restaurado. Ahora, mi segundo coche clásico alcanzable sería un Toyota Celica de primera generación y solo espero que no esté increíblemente elevado porque, por lo que parece, los precios actuales del mercado aquí en mi país están subiendo muy rápido. Taibbi Island, Georgia. Acá a la Riviera Rednock solía ser un lugar donde se podía conseguir una casa cerca de la playa por un precio relativamente bajo, hasta que las estrellas de cine ricas comenzaron a comprar allí. El fútbol era el juego del hombre trabajador. Mi padre nos llevaba a mí y a mi primo a los juegos cada semana en casa y fuera. Esto está más allá del alcance de muchos ahora. Mi bisabuelo jugó en el Southampton y tuvo que tener un segundo trabajo para mantener a su familia. Hoy en día es imposible encontrar un futbolista que necesite un segundo trabajo. Los mercados de agricultores. Solían ser baratos cuando yo era más joven. Ahora es un paraíso para los hipsters y muy caro. Costura y material de costura. Las nuevas máquinas son basura de plástico y desde que se ha convertido en un hobby en lugar de para la persona promedio los patrones después de los años 70 utilizan demasiada tela. Lo que me molesta, como profesional de la costura, es el aumento de los precios de las telas que no se corresponden con la demanda. Las fibras naturales suben los precios cada vez que hay una sequía que afecta a los cultivadores de algodón, pero nunca vuelven a bajar. El poliéster va a seguir la subida del precio del petróleo. El problema es que los fabricantes de los talleres de explotación en el extranjero pueden conseguirlo todo al por mayor, por lo que todavía se puede comprar una camiseta en Walmart por 5 dólares. Y, sin embargo, la moda de venta libre es una de las cosas de las que más se quejan los consumidores, porque nunca les queda bien y todo se desgasta o se deshace demasiado rápido. Hacer tu propia ropa es algo a lo que mucha gente podría recurrir para conseguir ropa de calidad que se ajuste, pero ¿quién puede permitírselo? ¿Has visto el precio de la ropa tejana? Aunque lo que más me jode es la subida de precios de las prendas, botones, broches, puto velcro, porque no debería haber ninguna razón para ello. Lo mismo ocurre con el hilo. Cuando CIC se pasó al hilo de poliéster literalmente duplicó el precio. Es realmente revelador cuando paseas por Johans y te das cuenta de que toda la tela está básicamente en oferta perpetua, porque saben que nunca descargarían la mitad de su mierda a precio completo. Estoy esperando a que finalmente retiren la marca Yaya & Kaspla porque ninguna de esas telas se vende. Nadie la quiere porque no es adecuada para su Kaspla y es prohibitivamente cara gracias a la marca. ¿Se te ocurre alguna otra cosa? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado.